El diputado federal Jorge Juraidini reconoció la importancia en materia de economía y salud que traerá consigo la construcción del hospital ubicado en la zona de Teciutlán, ya que a decir del diputado será también fuente de ingresos. Varias carreteras, la federal, la de Cuota, municipios hoy conurbados del área de Teciutlán y eso da muestra clara de que también pueden existir convergencias políticas. Aquí se están conjuntando todos los intereses en beneficio de la región. Hoy por hoy estamos viendo esta gran obra que sin duda la derrama económica que rebasa los 400 millones no tan solo va a generar nuevos empleos, participación del sector social para la construcción de este hospital, sino también va a generar empleos permanentes. Vamos a tener mayor posibilidad de contar con médicos especialistas. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.